FM 89.1, Radio Universidad. Once de la mañana, seis minutos, seguimos aquí en Radio Universidad. Gash, ¿estás del otro lado? Estoy siempre. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa y mucho, como siempre, hablamos de los jubilados, de sus saberes, de cómo se calculan, sabemos que hay una nueva modificación. Y para hablar con un especialista de esto, estamos en comunicación con Eduardo Santín, él es presidente del Instituto de Previsión Social, especialista en seguridad social, y vamos a preguntarle sobre esta nueva fórmula jubilatoria. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, ¿es mejor? ¿Es peor? ¿Es igual? ¿Cómo estamos? Mira, yo soy ingeniero, digamos, y los ingenieros en general nos dicen que la mayoría de las cosas están inventadas. Lo que tiene que hacer es buscar dónde está funcionando cada cosa y no gastar mucho tiempo en tratar de introducir cambios a cosas que ya están funcionando. En la Argentina, es decir, funcionó esta ley entre el 2009 y el 2017. En ese periodo, entre el 2009 y el 2015, es decir, los jubilados recuperaron sus saberes, 30% por encima de la legislación. La otra fórmula, la fórmula basada en el salario más índice de precios, en los cuatro años de Martín y los jubilados también en el 20. Como primer dato, una fórmula funcionó bien, la otra fórmula no funcionó. Es decir, y aparte cuando un gobierno viene y quiere bajar la inflación, una fórmula tomada con el índice de precios, como trabaja seis meses para atrás, y el gasto previsional es del 50%, por lo tanto te rompe el sistema. Entonces, digamos, no había duda que si el gobierno que entraba o cualquier otro gobierno empezaba a bajar la inflación, iba a tener que suspender la fórmula esa. Ahora, nosotros lo dijimos el día que se votó, dijimos que es una fórmula que funciona mientras crece la inflación. El día que empieza a bajar la inflación, el gobierno tiene que suspender la fórmula. Por lo tanto, yo me alegro mucho que el Poder Ejecutivo haya propuesto este mecanismo nuevamente, porque esto funcionó, no solo funcionó para los jubilados. Es decir, el sistema previsional, vos debes recordarte que en el 2008, es decir, se estatizó la CFJP. En ese momento había 28.000 millones en el Fondo de Garantía de Sustestabilidad. En el 2015 había 60.000 millones en el Fondo de Garantía. Pero no solamente había pasado eso, sino habíamos incorporado 3 millones y medio de jubilados nuevos al sistema. Habíamos pasado a tener una cobertura del 65%, tener una cobertura del 98%. Pero este tipo de cosas, no solo le permitió a los jubilados recuperar sus saberes, sino que al mismo tiempo permitió que el sistema se fortaleciera. Y por último, para planteárselo, la Argentina está hoy en el piso, digamos, en una situación muy difícil. Por lo tanto, todo lo que va a pasar de acá para adelante es crecimiento. Y ese crecimiento lo tenemos que compartir. Y esta fórmula permite que el crecimiento sea compartido con la sociedad. Entonces, digo, me parece que es un acierto que el Poder Ejecutivo haya mandado esta fórmula al Congreso. Claro. No, y también digo, en ese momento no solo se fortaleció y creció y todo, también se le dio la oportunidad a un montón de, bueno, me acuerdo de las amas de casa, que mi abuela, por ejemplo, que no había tenido la posibilidad, porque no había tenido haberes y demás, y porque es un trabajo no reconocido, de poder jubilarse también. Por eso, incorporamos tres billones y medio de jubilados nuevos. Claro. Pero todo eso hizo también, en algún momento, que se modifique, ¿no? Que el gobierno macrista terminó modificándola atada a otra cuestión que no tenía que ver por ahí con el crecimiento y demás, y que no que lo ató a la inflación. Algo que ellos mismos decían que era el peor mal que teníamos, ¿no? Un poco extraño. Sí, sí. No, pero aparte lo hicieron... Si le atás el peor mal que tenés, hay algo que no está bien, ¿no? No, pero aparte lo hicieron porque, la realidad, ellos preveían que ese año había crecimiento, que fue el único año que el gobierno de Macri creció. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Es decir, no compartir ese crecimiento con la gente. Entonces, por eso cambiaron la fórmula. Es decir, de mezquinos, nada más. Es decir, es una actitud absolutamente mezquina. Es decir, porque si ustedes se acuerdan, por ejemplo, ustedes, por la voz que tienen, parecen jóvenes. Es decir, yo soy un ya bastante adulto. Pero la realidad es que entre el 91 y el 98, la Argentina se llegó. Y sin embargo, los jubilados tendrán congelados sus adres de 150 pesos. Digo, porque el país puede crecer, pero, es decir, si uno no genera los instrumentos para que ese crecimiento se ha compartido con la sociedad, eso no funciona. Entonces, digo, esta fórmula permite que el país crece, en definitiva, todos podamos compartir específicamente ese crecimiento. Lo cual me parece, digamos, muy acertado, digo, porque muestra un marco de solidaridad, que no es que nosotros pretendemos que la Argentina crezca y alguien acumule, sino que si la Argentina crece, en definitiva, los argentinos son los mejores. Que eso es lo que tiene que pasar en una buena economía. Siempre hablamos con Eugenio Semino, que a mí me parece un nombre fabuloso, porque ha atravesado todos los gobiernos, se ha defendido a los jubilados como mejor pudo. Y él lo que nos dice, yo no estoy en contra de la fórmula, lo que estoy en contra es que no se reconozca todo lo que perdieron durante las fórmulas anteriores. Fundamentalmente la de estos cuatro años, ¿no? Porque el jubilado perdió un poder adquisitivo del 40%. ¿Es posible de alguna manera que pueda recuperar ese poder adquisitivo del jubilado? ¿O es cuentagotas y con mucho tiempo algo que los jubilados no tienen? Bueno, digo, cuando uno dice que si un jubilado gana 18 mil pesos de mínima y tiene que la mitad de los jubilados nacionales que cobran ese dinero, es decir eso, digamos, nos genera alguna vergüenza. Es cierto lo que dice Eugenio Semino, pero la realidad es que ningún país es de magia. No es posible que recuperar las jubilaciones si el país no crece. Entonces, para que el país crezca, nosotros necesitamos dos cosas fundamentalmente, que podamos exportar y poder tener recursos, y por otro lado aumentar el funcionamiento del mercado interno. Para nuestro producto bruto, el 70% es un mercado interno. ¿Y cómo funciona el mercado interno? Con más plata en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados. Entonces, digo, el camino es recuperar el poder adquisitivo, no solo de los jubilados, sino también de los trabajadores. Así que, digo, no hay posibilidad de que la Argentina crezca si eso no pasa. Así que, digo, pero tampoco es magia. No es que, digamos, de golpe por razón uno puede cambiar porque usted sabe bien que el 50% del gasto de la Argentina es el sistema previsional. Entonces, digo, este tema no es que uno puede cambiarlo fácilmente las variables. Entonces, digo, este tipo de cosas me parece que hay que hacerla con seriedad. Y me parece que el gobierno ha elegido un camino serio para recuperar el salario de los trabajadores y de los jubilados. Claro. ¿Y qué le parece, por ejemplo, cuando escucha a una persona como Mario Negri, que es el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, que obviamente se manifiesta en contra de este nuevo cambio? Puso en Twitter que, bueno, que ajustan con los jubilados. Mirá, yo te cuento que cuando se votó la fórmula en el 2008, porque se empezó a aplicar en marzo del 2009, pero se votó en el 2008, los bloques de la oposición decían exactamente lo mismo que ahora. Claro. Cinco años después, Gerardo Morales, que era presidente del bloque de senadores de la UCR, reconoció públicamente que se había equivocado. Es decir, ellos en ese momento también planteaban una fórmula ligada al salario de la inversión. Nosotros decidimos en esta fórmula y, digamos, cinco años después reconocido. Y esto es lo que va a pasar. Cinco años después van a reconocerlo, pero cinco años después, nosotros no nos sirve que cinco años después Negri venga a reconocer que se equivocó. Digamos, ya se equivocaron los cuatro años anteriores. Entonces, digamos, es decir, la realidad, la credibilidad de varios negros de esta altura de estos tíos no parece de las mejores. Claro, pero, o sea, está a la vista porque ya ocurrió. O sea, no puedo entender cómo hay gente tan necia, como un negre. Pero, pero, ¿sabes? Que en la Argentina no tenemos memoria, ¿viste? Digamos, es decir, es como que perdemos la memoria de las cosas que hicieron. Tal cual. Es decir, las vuelven a hacer y, bueno, y da lo mismo. Es decir, ¿por qué tienen alguna cobertura mediática que, en definitiva, los ayuda a que la gente se olvide específicamente de las cosas que pasaron? Claro. También una de las novedades es que se va a cambiar la cantidad de veces que se aumenta en el año. Por lo menos esa es la idea. Ahora se hace por trimestre, se va a hacer por semestre. ¿Está bien esto? Bueno, era como la vieja fórmula, ¿no? La fórmula anterior también era por semestre. ¿El cambio antes y el por qué? Tiene que ver al equilibrio. Tiene que ver con que el sistema no puede estar, digamos, promocionando todo, digamos, si bien, digamos, en periodos muy inflacionarios, eso funciona de esa forma. Pero digo, nosotros pretendemos que la inflación el año que viene siga bajando. En la Argentina nunca va a llegar a la inflación de medio punto por año, digamos, por nuestras propias características, pero en definitiva, con inflaciones, digamos, más o menos razonables. Y el hecho de que el ajuste sea cada seis meses, es decir, permite recuperar y funcionar para la estructura del propio Estado y de los propios jubilados de una forma más o menos coherente. Eduardo, gracias por este ratito que nos prestó clarísimo la explicación. Y bueno, esperemos que los jubilados empiecen a recuperar un poco de la que han perdido. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hablamos con Eduardo Sáenz. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.